¿Tienes que decir a Lóvita? Sí, ahorita debutó como modelo en la guayón turista ¡No! 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 ¡Es hermoso! ¡Esto es hermoso! Primero baja la lista para no ver cuando viene. Una vez que viene, le va a poner la gente y mira para el otro lado. Pero no, mirá tu celular de otra persona, ni siquiera el de ella. Se lo hace, yo no sabía. No, 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 no. De otra persona, ahí va. ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡La odia! Pero ¿qué? ¿Vos ves bien? ¿Pero qué estás celosa? ¿Qué viene el pacificado? Vos sabés que... Algo, 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 cuéntenme qué pasó ahí. Bueno, fue medio sorprendente, digamos, porque se conocen, Pampita fue curado en el baileando. La bardió, ¿eh? Ella le fue curado. Yo creo que la mala onda viene por el lado de que Fede Valle en algún momento le tiró onda. No, para mí es por Jope. No, chicos, para mí es por Jope, porque Pampita no es amiga de Jope. Además, todo eso es una teoría de ahora, ¿viste? Esa es otra de las teorías, la cuestión. La cuestión es que, nosotros fuimos abocadas y la vida me dice, no, con Pampita está todo re bien, pero cuando fuimos a un... que se viste en gestos para que la analice, dijo, se re mintió, o sea, se le nota que te está diciendo que no, que no, o sea, que hay algo negativo en la relación entre ellas, porque no, hizo un aspecto, ¿viste? como de falsa sorpresa, todo, así que... No se puede ver en el lugar de Barbie, porque supuestamente Laurita no estaba con Fede, recién ahora, fue la misma que... para que se que se... Fue la misma que era la situación de confesión, con la China, ¿verdad? Que no estaba, que no estaba, y después terminó que sigue. Pero para, la verdad, reconocido Laurita, bueno, no sé... Polémica esta foto, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Este es para el mal. Yo prefiero creer que el sujeto es Pampita, porque este señor no lo conocemos. Sí, exacto, el sujeto es Pampita. Ah, no, no se me la de la derecha. En la foto, así como Bambita de lejos, parece que está todo bien, pero si no, me está como prestando un poco de atención. ¿Vale? Pampita es un ser humano con todas las letras, tiene celulitis. No, 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 no. No, 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 no. ¿Subiría una foto sin retocar en la cual ella muestre su celulitis? No, 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 no. Cuando le fueron a sacar las fotos, ella cambió de igual a la derecha. Quiero decir que Katy Fuller también hace un tiempo la habían enganchado y se rato de la risa, hizo comentarios, todo el serio problema. O sea, hay quienes lo aceptan y quienes no. Pero esto genera polémica, ¿no? Sí, sí. Vos decís, la pose no la ayuda. No, a ver, en rigor, cuando vos te sentás apretando la pierna, acepta la cara, la salida. Entonces no tendría que hacerlo, ¿o no? No tendría que hacerlo, pero no es recomendable hacer esta... Igual con bollera no puede ser y las piernas no pocos, ¿sabes ni un tema? Es complicado. Sí, es complicado. Pantalón, bollín. Las piernas juntitas, las rodillas juntas y se solucionó en la ciudad. Estaríamos hablando de la bocacha con pinta. ¿Perdón? No. ¿Qué es esto? No la reconozco. Las guditas. No la reconozco. ¿Tienen la cara? Che, la vuelta no nos quiere. Esta es la gudita, la madre, che. Quiero decir, no nos quiere nada. ¿No nos quiere? ¿Por qué no nos quiere? La gente de pronto no nos quiere. A ustedes no nos quiere. Todos fumaron con ella. Dime a Dora, estoy segura. ¿Qué es eso? 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 ¡Hobvio! 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 Está divina. Está divina. Está divina. La banca es fanita. La banca es fan. De zapatillas. Está divina. Está flaca. Mirala. Está curada. Tiene un lomazo, pero... Está linda. ¿Está difícil o está difícil? Bueno, vos encontras unos atributos en las redes sociales. ¿Tiene un problema con el pelo, Laurito, o no? Sí, dale. Tiene un problema con el pelo, ¿no? ¡Horrible! Un paquete. Pero es horrible. ¿Quién no? Escuchame. ¿Tiene un problema con el pelo? Se llama baño de crema. ¿Cuál es? Baño de crema cada dos días. Está muy ocupada esta mujer. Tiene la novela. Tiene las peles. Tiene combate. Tiene las peles. ¿Y sin maquillaje? Yo... ¿Una basecita no estaría bien? Y seguramente una base, pero igual puede que tenga muy buena piel. Hacer tantos ejercicios ayuda mucho a tener buena piel y todo. A mí lo que me parece es que ya tanto usar un lápiz labial rojo le veo... Ya es como su marca personal. Pero como es el caso del ángel, ¿no? Claro, fíjate que no los tiene pintados, pero parece que los tiene pintados. Es otra persona, aparte, cuando aparecen los dos. Sí, la ves un poco. Vos te quedé, digamos, la ves así. No sé si todo el mundo lo reconoce como Laurita. Está aquí esta foto, la digamos así. Todo el mundo está aquí, Laurita, así. A mí me costó, ¿eh? Igual Comenado es que es una de las chicas del momento, así que... Claro. Hay que pasar. Es bonito. ¡Ay, ay!